Gente, 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 mucho bardo, ha pasado un bardo que nadie se esperaba pero que todos nos quedamos como What? Dame más, give me more Es más tanto que voy a prender el aire concierto que tengo un calor Si gente, el último domingo todos nos estamos preparando para ir a dormir, en realidad yo no Que voy a dormir a las 8 de la noche, no Pero la gente por ahí estaba preparando su cena, tranqui a ver que comemos hoy Vamos a descongelar unas milanesas, vamos a poner un purecito ahí tuqui Vamos a comer, nos vamos todos en familia, mucha fiaca domingo, tranqui Y aparece Pablo Agustín, el youtuber Pablo Agustín Y nos tira 400 tweets de algo que decimos WTF Y es que si gente, al parecer hay un bardo del cual un poco conocíamos, un poco no conocíamos, un poco nos sorprendió a todos Que involucra a los youtubers Pablo Agustín y Mika Suárez La cosa es así, arrancó con una serie de tweets de Pablo Agustín hablando sobre un suceso reciente Pero todo el bardo nos remonta a un bardo mucho más viejo del cual vamos a hablar en un ratito Vamos a arrancar primero leyendo los tweets de Pablo Lo publicó como pueden ver el 12 de junio a las 8 de la noche y dice Adivina adivinador, que influencer famosísime, no aclarando absolutamente nada de esa persona Bueno, últimamente notante Estábamos hablando y riendo en Bresh Y cuando vino la fotógrafa a sacarnos una foto Armó un escándalo porque no quiere que se le vea públicamente conmigo A todo esto voy a aprovechar y voy a fijarme si tengo bien ecualizado el micrófono Porque después no quiero que esté todo mal ecualizado el micrófono Denme un subidito Tuki, Tuki Está bien ecualizado Hola amigo Bueno, este es el primer tweet Todos quedamos como WTF Y en realidad ni siquiera nos dio tiempo porque 3 minutos después ya tuiteó de vuelta Muy fuerte señor Tinelli A mí me perjudica que me vean con vos Te estaba haciendo un favor Ojo, ¿quién pingo está hablando? Da nombres nenita Siguiente tweet 828 Acá esperó una media horita, ¿no? Y la gente fijada está preguntando ¿De quién conros estás hablando, tío? Igualmente le deseamos lo mejor y que vuelva a ser relevante algún día Eso sí, si lo logra Que no se abuse de su poder Que no se meta con el laburo ajeno Que no censure videos a su antojo Etcétera, etcétera, etcétera LOL ¿Qué está pasando acá, tío? Dame un respiro, Pablo A ver, yo estaba por calentar la milanesa Y de golpe, apago el fuego Si vas a seguir, apago el fuego, no como nada Continúa dos minutos después Ahora sí, paz mundial Por ahora Esta paz mundial duró literalmente lo que dura un pedo en una canasta Porque a las 9 y 22 tuitea de vuelta Más tarde doy nombre Y de paso cuento cómo me habría saboteado laburos en un pasado Con el mismo speech Ya que estamos Que se pudra, ¿no? Y a ver, ya que estamos, sí Pero aflojá un toque, hermano Me estás destruyendo Y acá explota todo Acá, acá Pará un poco, Snorlax Dame un respiro Yo no puedo, así Tira la fulminante Como en Gran Hermano Y dice Antes diosa, hoy mugrosa Ah, no, pará ¿Cómo era la frase? No, no Así es, gente Esta frase se la adjudica a Mika Suárez En realidad no es Antes diosa, hoy mugrosa Sino micadiosa, voz mugrosa Una frase que bueno, Mika Suárez Ha llevado a lo largo de su carrera Bueno, acá está tirando Como que antes era mejor Que ahora, ¿no? Está como tirando un beef Haciendo un juego de palabras Justamente con el nombre de Mika Suárez Bueno, acá la gente ya está como What the fuck LOL Omega Lul Y acá dice Yo viendo pelear a Pablo Agustín Con mi casualidad en 2018 2022 Sí, ¿por qué? Porque este bardo se remonta Al 2018 Cuando pasó otra cosa Vamos primero a ver Todos los tuits de Pablo Y vamos a ese bardo Del 2018 Mi seguidor, después de mis últimos tuits Vamos a ver qué dice acá Y el último dice Me hackearon Como diciendo Ah, yo no tengo nada que ver Acá no pasó nada Me lavo las manos Obviamente que es un chiste No lo han hackeado Porque además si lo hubieran hackeado Puesto hubiera borrado Todos los tuits anteriores Y no lo hizo Bueno, ok Al lado tenemos Tercera guerra mundial En tendencia Bueno, este fue el primer ataque De parte de Pablo Agustín Obviamente que era dirigido A Mika Suárez Y a ver ¿Por qué pasa todo esto? Digamos, ¿dónde surge el bardo Entre Pablo Agustín y Mika Suárez? Nos remonta Al año 2018 Pablo Agustín tenía un canal de YouTube Llamado bajo ningún término Junto con Bárbara Martínez Eran dos YouTubers Que hacían videos De la época de Mika Suárez Dayana Hernández Etcétera, etcétera, etcétera Bonato Esos eran Grupo de YouTubers Pablo Agustín no era Pablo Agustín Sino que era bajo ningún término Pablo Agustín y Bárbara Martínez Un día deciden pelearse Bueno, no deciden pelearse Sino que Deciden separarse Y cuentan en las redes sociales Que la relación se estaba como Desmoronando hacía rato ¿Qué pasa? Supuestamente Lo que ellos contaron Era que ya no se estaban llevando tan bien De que cada vez había más peleas Por lo cual Grabar un video Ya no llevaba tan poco tiempo Sino que Lleva a caer más tiempo Porque era ponerse de acuerdo Que nos peleamos Que esto, que lo otro Nada Y la verdad Que no estaba bueno Trabajar así Ahora cualquier persona Podría decir Bueno, che Lo cerramos acá Ya está Listo Vos haces tu camino Llegó al mío Y listo No, no pasó eso Bárbara Martínez Hace un vivo Hablando de Pablo Agustín Hablando de las cosas malas De Pablo Agustín Pablo Agustín Hace un vivo Estos fueron los dos Creo que en Instagram Hablando mal de Bárbara Martínez Y se pelean Se pelean Como que termina todo re mal Él tuitea 20 cosas Y claro Mika Suárez Que estaba en el medio Que era amiga de los dos Decide ir por el lado De Bárbara Martínez Esto igual Lo dejo así como muy por arriba Porque no me acuerdo tanto Pero básicamente A Pablo Agustín Lo cancelaron mucho En esa época Porque bueno Actuó bastante mal En este Bardo Salió como a sacar Muchos trapitos al sol Que supuestamente De la otra parte No era así Bueno Bardo, bardo, bardo Cancelación, cancelación, cancelación Hoy en día Pablo Agustín está re bien Está re peor Le está siendo muy peor En YouTube Y nada Y eso Tipo Bárbara Martínez Capaz que también No lo sé Perdón Pero estoy hablando solamente Porque es el que importa En esta pelea Bárbara Martínez No tiene nada que ver Pero bueno Se pelean Y Mika Suárez Decide ir por el Bando entre comillas De Bárbara Martínez Ok Eso está todo piola Ya conocíamos toda la historia Pero por ahí hay algunas personas Que no Nada Eso Ok Vamos al día de hoy Al parecer Después de estos cuatro años Donde estaban tan peleados Es como claro Son dos bandos distintos Y bueno Mika Suárez Sale con esto De que no le beneficia Que lo vean a él Y fíjense que él pone lo mismo De que a él también le perjudicaría A sacarse una foto con ella Y que lo vean públicamente con ella Entonces Nada Entienden un poco Es por eso Es por lo de bajo ningún término Por la pelea Por Bárbara Martínez Mika Suárez Blablabla Ah también se rumoreaba Que Bárbara Martínez Mika Suárez Eran pareja No sé si esto al final fue posta Da igual Irrelevante la historia Pero era como que bueno Era entre un amigo Y la posible pareja Así que bueno Eso No voy a dar detalles Porque tampoco viene al caso Vamos con la respuesta Mika Suárez O sea que hasta acá Teníamos todo el palo austín Nos recordaba al bardo del 2018 Pero hasta la respuesta Mika Suárez Y salió a responder Y sacó dos videos De dos minutos cada uno Bastante interesantes Así que vamos a verlos A continuas Este video está titulado 1 barra 2 O sea uno de dos O sea uno de los dos videos Y dice lo siguiente Bueno hola Vengo a hablar del suceso De ayer Y yo hace algunos años Que tengo diferencias Con esta persona Y esta es Literalmente la primera vez Que estoy saliendo a hablar Públicamente Yo nunca dije nada de él Yo nunca dije nada del tema Nunca Nunca dije nada públicamente La verdad es que me da mucha paja Hacer estas cosas No me gusta Yo un marido No me gusta el quilombo No me gusta el bardo No me gusta que se esté hablando de mí Por este tipo de cosas La gente me conoce Sabe como soy Y sabe que Para que yo esté haciendo este video Ahora mismo Es porque la situación Me sobrepasó La situación Me desbordó Primero quiero hablar De lo que pasó el sábado En la fiesta Del tal escándalo Que él dice que hice Yo cuando lo veo Lo saludo por respeto Y si él me habla Le respondo El de lejos Me hace así Para que lo vaya a saludar Lo saludo Saludo a los amigos Se acerca el fotógrafo Al toque de saludarlo Nos piden una foto juntos Él me abraza Y dice Sí, 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 foto A lo que yo Le respondo de una manera Muy educada Muy amablemente Al chico Sonriéndole Le digo No, disculpa Yo paso Prefiero que no Y él nos mira Y dice No te preocupes Está todo bien Y se va Ese fue todo el escándalo Que dice que yo hice A lo que él Ahí empezó Que por qué no Que por qué no Te querés sacar una foto conmigo Que no sé qué Que qué sé yo Empezaron a insistirme A insistirme A insistirme Yo le dije que no Que prefería que no Que no quería Que me daba paja Que la gente Que es medio polémico Me estuvo insistiendo Y siguiendo preguntando Los próximos minutos Hasta que bueno Él se va por su lado Yo muevo por el mío Después No sé De una hora Me vuelve a agarrar Me vuelve a insistir Con lo mismo De preguntarme Que por qué Que no sé qué Que todo enojado Le doy mis razones personales Por las que yo No me quiero Sacar una foto con él Por las que no me quiero Vincular públicamente con él Y me dice ¿Sabes qué? No, te entiendo Tenés razón Tenés razón Y me da la mano Cuando me da la mano Y me dice Te entiendo Yo digo Bueno, listo Entendió Pero después De como una hora ¿Qué pasó después de una hora? Hay otro video gente El 2 de 2 2 de 2 Segunda parte Me vuelve a agarrar Para amenazarme Para decirme Mañana se te viene la venganza En redes sociales Y yo le digo No, boludo Está todo bien No sé qué Y me dice No, no, no Por el momento de mierda Que me hiciste pasar El momento de mierda Fue decirle al fotógrafo Disculpá, pero no Ese fue su momento de mierda Y me dijo Eso Que se me venía la venganza En redes sociales Yo no pensé Que lo iba a hacer Pero lo hizo Y la verdad Es que esta persona Me viene hostigando Y me viene ejerciendo Violencia psicológica Hace mucho tiempo Me hizo mucho mal a mí Me hizo mucho mal A personas que amo Yo no me quiero vincular con él Él lo sabe Hace mucho tiempo Que no me quiero vincular con él Ni personalmente Ni públicamente Me tiene podrida Él sabe que me hace mal Y me sigue insistiendo Él no entiende lo que es un no Él sí lo entiende Pero le rechupa un huevo Él sabe que cada vez Que se acerca a mí Yo paso por un momento de mierda Y se me sigue hablando Me sigue escribiendo Ayer anoche Me escribió mucha gente Me escribió mis compañeros de trabajo Amigos, familia Me dijeron que no le dé bola Que no entre en su juego Porque lo que él está buscando Es que yo le conteste Que no le dé bola Que no me rebaje Pero yo me cansé boludo Me cansé de Me cansé de quedarme callada Porque él Así como miente con el escándalo Miente con un montón de cosas De mi vida privada Y me rompe las bolas No me gusta Me hace mal No me gusta hacer estas cosas Me hace revivir cosas del pasado Que no me quiero acordar Me hace mal Quiero dejar en claro esto No me quiero vincular más con él Me lastima Me hace mal Esta es la primera y la última vez Que quiero hablar del tema Odio hacer estas cosas Pero lo consideré necesario Porque me desborda Me cansé Eso es todo Lo que tengo para decir Bueno Ese fue el video de Mika Suárez El video de Moca Suárez El video de Moca Juárez Respondiendo este tema ¿Qué pasó acá? Me duele Pero después de eso Salió Pablo a responder Me van a sacar los auriculares Porque ya no voy a escuchar nada Y no necesito tener los auriculares puestos Respondiendo diciendo Acoso Uy, recibió un mensaje de Twitter Ojo, lol Acoso y violencia psicológica La Amber Heard le dicen Yo nunca mandé un mail A una marca para pedir Que bajen a alguien De una campaña Por ejemplo Eso me parecería violento Meterse con el laburo de alguien Como diciendo que Mika Suárez Habría mandado un mail A una marca Para decir Che, con este chico No laburen Esta mujer no puede ser más mala Y tener tanta cara de buena Y si llora No es por mis tweets Sino que ese papel de buena Cada vez la gente cree menos Mañana hago Y cuento todo Al fin Así finalmente pueden entender Quién es esta mina Y por qué me irrita tanto Y yo podré ser impulsivo Tener carácter Todo lo que quieras Pero ya decir Que la voy a amenazar Mientras ella está temblado En un rincón Se lo puede hacer Creer a su fan nomás Tendré defectos Pero no miento Siempre dije la verdad Y el tiempo me lo demostró Aparte Este chihuahua temblando Es la misma persona Que no solo impulsó Mi cancelación Sino que me mandaba A sus fans Constantemente a atacarme Hablaba con youtubers Para que no colaboren conmigo Incluso llamarlos por teléfono Porque si no No aparecerían en su casa de papel Acuérdense que Mika Suárez Tiene un video que se llama Si la casa de papel fuera argentina Hoy creo que es parte 1 Y parte 2 creo Donde bueno Justamente Hace referencia acá Para la última Entre comillas pone Es la primera vez que hablo en público de esto Y agrega 4 años estuve tratando de resolverlo en privado Contándole todas las cosas que me contaron que hizo Cómo se metió en mi laburo Tratando que lleguemos a un acuerdo Y hablemos como adultos Jamás respondió un llamado Y ahora responde Llorando Entre comillas No le creo nada Y acá retuitea Algún que otro meme Que le han puesto Sobre una por ejemplo Me da vibes Hacé como Y siste mamita Y retuitea por ejemplo A una chica que le pone Es increíble como las cosas cambian con los años Y ahora son ellos Los sufridos O a los que hay que creerles Cuando vos solo te bancaste la cancelación Muy fuerte y sin sentido Sin llorar frente a la cámara Siempre de tu lado Pablo No sé gente ¿Ustedes qué opinan de este bardo? A mí realmente me sorprendió demasiado Dije What the fuck hermano ¿Qué está pasando? Cuando él tiró esos tweets Yo no los entendí Yo estaba en stream Obviamente Porque me la estoy pasando en stream últimamente Y dije What? ¿Qué está pasando? ¿Lol? Y me fui a dormir No en realidad no estaba en stream Creo que estaba medio dormido Ahora que lo pienso Ya no sé ni cuándo duermo Ni cuándo prendo stream Y ahora salió con todo esto Fue que me quedé lol Quedé como No lo podía creer Quedé como What the fuck Momento mega lul Pero nada ¿Ustedes qué opinan? ¿De qué lado están? ¿A quién le creen? ¿Quién creen que dijo la verdad en este bardo? Porque claramente están diciendo cosas totalmente distintas Uno está diciendo que una persona hizo un escándalo El otro está diciendo que este es un escándalo ¿Qué onda gente? ¿Qué ha pasado? Yo interna Digamos todo lo que ellos están contando Realmente desconozco Desconozco si una persona ha llamado a una marca Para que no trabajen con el otro O si una persona le ha dicho Che, youtuber, no colabores con tal La verdad que no lo sé Pero bueno, nada Y viendo todo esto No sé qué hacer No sé qué hacer Estoy como ¡Qué calor que hace! Pero nada, básicamente quería resumirles este bardo Porque mucha gente me ha dicho Che, gofe, hablá de este bardo Y dije, bueno, ok Lo hago Y bueno, ya tienen todo juntito Todo juntito Y lo que ha sucedido Gente, como siempre les digo Si les gustó este video No se olviden de dejar su hermoso like Suscribirse, si me quedan suscritos Te voy a activar la campanita Para que me sigas Le dejo comentarios Acá abajo en Twitter e Instagram Para que me sigan Soy muy activo en las dos Especialmente en Instagram Basta titilar, flaco Donde bueno, básicamente subo historias Todos los días Contando cosas de mi vida También le dejo mi canal de Twitch Twitch.tv.gp Donde prendo streams casi todas las noches Y ya estamos haciendo últimamente Muchas horas de stream Hay mucho contenido ahí Que no está en otras redes sociales Así que vayan a seguirme ahí Y ahora sí, gente Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan buenas tardes Días y noches Chau Chau